Bienvenidos al canal, este nuevo video donde compartimos diferentes formas de ganar dinero en internet. En este video vamos a hablar y me voy a enfocar más que todo en las personas que quieren invertir pero que quizás no tienen ni el tiempo ni el conocimiento y que les gustaría poder obtener ingresos pasivos. Así que sin más, vamos a la intro y comenzamos. Bien gente, como acabo de mencionar en la introducción, vamos a hablar de inversiones simples. El requisito, lo único que tenés que tener es esto, poco conocimiento, a veces hay personas que no tienen tiempo, es lamentable porque están trabajando mucho, están haciendo de acá para allá, o quizás tenés dinero y no sabes qué hacer, o sea, querés diversificar y empezar a generar ingresos pasivos, que todas las personas queremos ingresos pasivos y vivir de las inversiones, que no es fácil, pero que se puede. Entonces, vamos a hablar de este tema. Te voy a dar algunas opciones, algunas cosas que voy a mencionar, ya he hecho videos en el canal para que puedan ver toda la información, pero vamos a repasar un poquito acerca de esto para que ustedes puedan conocer estas alternativas. Así que sin más, vamos a arrancar. Fondos comunes de inversión, los famosos FCI, si no conoces de lo que se trata, básicamente es un fondo de inversión, un instrumento de ahorro donde los participantes pueden entregar un dinero a un equipo especializado, donde ellos van a invertirlo a diferentes activos y ellos tienen el conocimiento y la experiencia para generar ingresos a través de este tipo de instrumento. Es decir, vos le estás dando el dinero a este tipo de empresas, que básicamente se llaman así, fondos comunes de inversión, donde ellos trabajan tu dinero. Ahora, quizás me está diciendo, no, ni loco, le voy a dar plata a alguien. Y no es una locura. De hecho, por ejemplo, Mercado Pago es un fondo común de inversión. De hecho, tiene una opción donde vos pones tu dinero a invertir, entre comillas, y ellos trabajan tu dinero y te dan un porcentaje de interés. Entonces, obviamente, es en pesos, no supera la inflación, pero ya conoces un fondo común de inversión y te mencioné uno muy básico, muy simple. Existen muchísimos fondos de comunes de inversión y muchos de ellos superan la inflación. Así que vamos a darte algunas herramientas para que puedas ver y vamos a ver algunas opciones para que puedas conocer. Dos páginas súper interesantes que ya mismo las vamos a chequear para que tengas una idea. Obviamente, esto abarca muchas cosas. Es hondar mucho en detalle, alargaría mucho el video, pero por ejemplo, acá tenés estas dos páginas que ya mismo te paso a mostrar, donde vas a ver los fondos comunes de inversión y un ranking de los mejores fondos comunes de inversión. Como te decía recién, acá estamos en la página donde básicamente, si volvías aquí a ingresar, va a haber una búsqueda que vos vas a poder hacer. Y en base a tu necesidad, vos vas a hacer una búsqueda de lo que vos específicamente estás buscando y ellos te van a ir recomendando diferentes opciones. Me parece interesante, ya que no es difícil. Esto permite que las personas puedan invertir su dinero y darle la posibilidad a otras personas que trabajen y te den una rentabilidad en base a tu necesidad. Acá, por ejemplo, tenemos fondos cerrados, implementación, mercado de dinero, diferentes opciones. Por ejemplo, tenemos acá renta fija. Si le damos aquí a buscar, acá te da otro rango para que vayas encontrando diferentes opciones. Por ejemplo, aquí en Argentina, puede ser en Europa, de manera global, aquí en Latinoamérica. Eso lo vas viendo. Le das aquí a buscar y te va haciendo un filtro para ir buscando lo que vos estás interesado. Vas, por ejemplo, vas a poner no registrado. Vamos a darle aquí a buscar y a partir de ahí te va dando diferentes opciones. ¿Ves? Acá tenés varias opciones para ir chequeando. Ahora, obviamente, todas estas tenés que ir viendo y analizando cómo es el fondo común de inversión. Si le damos acá, por ejemplo, vamos a ir a ver y acá te lleva todos los detalles de este fondo común de inversión con todas las especificaciones. De esta manera, vos ya conoces cuál es la rentabilidad, cómo funciona y ahí determinás vos si querés invertir o no. Pero este tipo de, como te dije recién, el ejemplo básico de mercado pago, donde vos pones el dinero, te olvidás y lo dejas trabajando. Y cuando vos quieras, lo recuperas ese dinero, o sea, el capital más la rentabilidad que te da la plataforma y ya está. O sea, realmente el riesgo muy básico, muy pequeño, básicamente nulo. Donde, bueno, no todos son así, pero en su mayoría. Y la verdad que está muy bueno. Estaría interesante que ustedes vayan viendo, ¿sí? Diferentes opciones, vayan analizando, haciendo pequeños filtros, ¿sí? Para que tengan una idea, como les dije recién, acá hay una página donde nos da un ranking de los mejores fondos común de inversión del 2022. Acá, bueno, obviamente está hablando de Argentina. Pero como viste acá, también estaban las opciones de manera global, ¿sí? Entonces ya ahí es como que hay más opciones. Pero bueno, no pasa nada. Por lo menos lo de Argentina, ahí te estoy dando una idea como para que vayas viendo. ¿Sí? Acá tenés otras opciones que no abarcaría esta página. Pero bueno, ahí tenemos que buscar un poquito de información. En esta página vas a encontrar diferentes fondos comunes de inversión. Cuáles son los rendimientos y demás. Me parece interesante porque si querés invertir y querés poner tu dinero en alguna plataforma y olvidarte, entre comillas, lo dejas, va generando y cuando quieras rescatas el dinero y ahí tenés una rentabilidad que es una forma de ingreso pasivo que te puede generar un dinero extra. Bien, ahora vamos a hablar de fondos de retiro. Si no conoces el concepto, básicamente es una herramienta que te permite planificar tu futuro. Es decir, podés prevenir la cantidad de dinero que vas a tener cuando seas mayor, cuando te jubiles, entre comillas, o si querés a futuro comprar algo en particular, ya sea un auto, una casa o lo que sea. Este tipo de proyectos te va a permitir tener ese dinero, ya que vos vas a planificar cuánto sale y cuánto dinero tenés que tener y cómo invertir y cuáles son tus rendimientos. Si en este caso la imagen es, por ejemplo, para la pensión, para la jubilación, que tranquilamente lo podrías considerar de esa manera. Te voy a mostrar algunas recomendaciones. Acá tenemos, por ejemplo, estas dos páginas que ya mismo te paso a mostrar para que puedas ver, por ejemplo, fondos de retiro en Argentina. Yo estoy en Argentina, así que te muestro esta, pero seguramente vos en tu país vas a encontrar fondos de retiro de tu país. Y también vamos a ver la página de prevención retiro. Esta plataforma te va a dar diferentes parámetros, diferentes opciones para que vayas calculando y viendo y analizando cómo elegir un fondo de retiro para diferentes objetivos. En el caso de la jubilación, en el caso de la pensión, en el caso de un proyecto en particular, todo puede servir para cumplir este propósito. Así que ya mismo paso a mostrarte estas páginas. Bien, acá tenemos la página de fondos de retiro en Argentina. Recuerden que estamos mencionando Argentina porque estoy en Argentina, pero vos podés en tu país encontrar algo similar. Y acá te menciona algunos fondos de retiro. En este caso, Zurich, que es un fondo de retiro. Después tenés fondos de retiro de Galicia. Sí, fondos de retiro voluntarios del Banco Nación y demás. La intención con esto, bueno, acá te hace como una descripción acerca del fondo, pero la intención con esto es que vos analices lo que es el fondo de retiro. Si a vos te interesan las condiciones, cómo es que funciona, cómo es que te van, o sea, cómo vos tenés que invertir. Esto lo haces de manera mensual. Todos los meses vas agregando dinero a este fondo de retiro, donde ahí te ponen las condiciones y demás. Y a través de eso, vos después, al final, puedas tener ese dinero para el objetivo que vos habías determinado. Sí, acá tenemos diferentes opciones para que puedas ver. Por supuesto que hay mucho más. Acá simplemente te doy opciones para que puedas ir analizando. Así que fondos de retiro me parecen una buena opción, ya sea para la jubilación o para la pensión o para lo que vos tengas como objetivo, una buena opción para invertir. Acá también tenemos la página de prevención retiro, que está creado por Sancor Seguro, donde básicamente nos va a hablar. Y nos vamos a tener como una información extra de exactamente lo que queremos buscar. Mejora tu nivel de vida, vos elegís cómo ahorrar, tu dinero está siempre disponible. Y acá tenemos una calculadora para ir viendo, por ejemplo, si somos masculinos, qué edad tenemos. Por ejemplo, a partir de los... Yo tengo ahora unos 33 años. ¿Con qué moneda te gustaría ahorrar? ¿Pesos o dólares? Obviamente con dólares. ¿Cuánto puedes ahorrar mensualmente? Y acá pones la cantidad. Esto depende de cada uno, ¿sí? Entonces vas viendo y vas calculando. Y en base a eso te va dando como un cierto parámetro para que vos te autogestiones. Y digas, ok, yo puedo ahorrar esto. Me conviene esta opción y a partir de ahí empiezo a invertir para este objetivo en particular. Puede ser interesante y creo que es una buena opción. Número 3, fondos tokenizados. Si no conoces el concepto, básicamente las mismas empresas, así como hay acciones de empresas donde uno puede invertir, ya las empresas se dieron cuenta que las criptomonedas son una muy buena manera de captar inversores. Entonces lo que hacen es, la empresa crea su propio token y lo lleva al mundo de las criptomonedas. Entonces cualquier persona podría comprar el token, por ejemplo acá, de Amazon, de Google, de Apple, de Facebook o lo que sea, ¿sí? Así como funcionan las acciones en lo que es las criptomonedas también y mucho mejor. De hecho yo hice un video, o hice dos videos hablando de esto. Esta es una empresa donde yo hablé, ahora te muestro la miniatura para que lo veas, donde básicamente le permite a las empresas crear su propio token. ¿Por qué? Porque yo lo que explicaba en ese video, vayan a verlo con más detalle ahí en el video para que lo entiendan, pero lograr que una empresa tenga una acción, o sea, cotizar en la bolsa de valores y demás, no es fácil porque requiere muchos requisitos, porque realmente tienes que llegar a un número bastante importante y demás. Pero lograr que una empresa tenga su propio token no es tan complicado. O sea, hoy en día muchas personas logran ser un token en lo que es el mercado de criptomonedas. Entonces permite a empresas, tanto pequeñas, medianas y grandes, para lograr que sus empresas se vuelvan token y la gente empiece a invertir en su empresa a través de las criptomonedas. Me parece interesante. También hemos hablado de Invictus Capital. Básicamente hace lo mismo. Son diferentes empresas que convierten la empresa en token y vos podés invertir. Ya mismo paso a mostrarte algunas opciones y por supuesto te invito a que veas estos dos videos donde yo ya hablé del tema, ¿sí? E hicimos una inversión y demás. Pero te muestro la plataforma para que tengas una idea. Bien, perfecto. Aquí estamos en Invictus Capital. Ya hemos hablado acerca del tema. Ya hemos hecho una revisión mostrando cómo es la inversión. Acá tenemos el equipo y demás. Y si nosotros vamos aquí a los fondos, vamos a encontrar las diferentes opciones de inversión que tenemos. Acá este en particular, el más me gusta a mí, que invierte en las principales 20 criptomonedas en todo el mundo. Sí, después tenemos otras opciones más, sí, para poder ir viendo. Pero me parece interesante como opción de inversión y también menciona el tema de los fondos tokenizados. Acá tenemos la otra plataforma que les mencionaba, que ya hicimos un video hablando de esto, donde las empresas pueden meterse a través de las criptomonedas y lograr ser su propio token. La verdad que el proyecto en sí me parece interesante. Me parece que está bastante bueno. Y bueno, ya hemos hecho una revisión y demás, pero yo simplemente cumplo en mostrarles cómo es la plataforma desde la cual ustedes pueden investigar y empezar a invertir. Y por último, vamos a hablar del copy trading, que también es una muy buena opción para generar ingresos pasivos. Aunque aquí, a diferencia de las otras opciones, también tiene su propio riesgo. El copy trading, para aquellos que no sepan, igual acá tenemos una descripción, es copiar la estrategia de un trader. Que se supone que el trader, con no ser el tema, opera en las principales plataformas de trading y les va bien. Y como les va bien, nos permite a nosotros copiar su estrategia y si al trader le va bien, nosotros vamos a ganar una rentabilidad por eso. Sí, obviamente depende de la cantidad de dinero que pongamos, pero vamos a ganar en base a lo que ese trader haga. Ahora, tiene un pro y tiene un contra, por supuesto. Porque si al trader le va bien, nosotros ganamos dinero. Pero si al trader no le va bien, nosotros perdemos el dinero. O sea, básicamente el trader lo que hace, no usa su propio dinero. O sea, básicamente está tomando el dinero de otras personas, hace diferentes estrategias, busca tratar de ser lo más rentable posible. Si le va bien, él va a ganar mucho dinero. Y si le va mal, básicamente él asume ese riesgo. Y nosotros también. Pero, realmente sí, es una buena opción. Yo sé que muchas personas usan el copy trading. Ya hemos hablado mucho acerca del copy trading para entender cómo funciona y hemos hecho inversiones y demás para que ustedes conozcan del tema. Plataformas de copy trading hay muchas. Acá yo lo estoy mencionando, por ejemplo, PranksXBT. O, por supuesto, todas las plataformas se las estoy dejando abajito en la descripción si es que ustedes quieren crearse una cuenta. Tenemos Bimbo, que ahora cambió su logo, digamos. Se llama BimX. Y después tenemos BimShark, que esto ya lo hemos traído en el canal también. Y después tenemos Gatey.io, ¿sí? Estas plataformas tienen la opción de copy trading. Hay más, por supuesto, pero bueno, estas son las más conocidas, dentro de todo. Y, por supuesto, ya hemos hecho una infinidad de videos acerca de copy trading para que ustedes puedan conocer en el canal. Así que tenemos ahí las miniaturas para que puedan ver cómo funciona. Ya mismo te muestro las diferentes páginas para que vos elijas si te gusta la idea de copiar a un trader. Bien, acá estamos en la plataforma de PranksBT. Y básicamente, como ves, acá tenemos la opción de poder utilizar el copy trading para poder copiar la estrategia de un trader y obtener diferentes rentabilidades. También tenemos lo que es BimX, ¿sí? Donde básicamente lo mismo. Acá tenemos diferentes personas que hacen trading y que se anuncian aquí en la plataforma para que otros lo copien y él pueda, digamos, darse a conocer y demás. Y a través de eso nosotros podemos tener ingresos pasivos. También tenemos la plataforma de BimShare, donde básicamente lo mismo. Son diferentes personas donde muestran sus rentabilidades, sus resultados y demás. Y a partir de ahí nosotros decimos si pueden ser una buena opción para copiar. Y por último, esto no lo traje en el canal, pero bueno, igual si ustedes quieren verlo, no hay ningún problema. Lo podemos traer si ustedes quieren. Y básicamente acá tenemos la opción de copy trading, donde se anuncian diferentes personas para que copiemos la estrategia y obtengamos ingresos pasivos. Bien, perfecto. Hasta aquí te he compartido cuatro opciones de inversión simples. Ya que lo que buscamos es que las personas puedan invertir. Existen este tipo de herramientas que vos podés invertir y lograr diversificar tu dinero y obtener ingresos pasivos. Así que bueno, gente, hasta aquí ha sido todo el video. Espero que te haya gustado y servido. Si tienes alguna pregunta, ya sabes, abajito en la descripción podés dejarla sin ningún problema. Y yo con mucho gusto te voy a estar respondiendo. Recuerda que me podés seguir en las redes sociales. Casi siempre tenemos sorteos activos. Así que si querés enterarte, venite allí para poder estar atento a todo lo que hacemos sobre el mundo de las criptomonedas. Nada más por este video. Gracias por vernos. Y nos estamos viendo en un próximo video. Bye.